CETUR Perú es una entidad de educación superior que forma técnicos profesionales, emprendedores, competentes e innovadores. Cuenta con carreras profesionales técnicas de 3 años. La carrera de Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes. CETUR Perú es un instituto de gran prestigio a nivel nacional e internacional. Es por eso que decidí formarme profesionalmente aquí. Jóvenes por la pasión de la gastronomía, hostelería y turismo, hacen realidad sus sueños, formando parte de esta casa de estudios, ya que nos preparan profesionalmente para desempeñarnos en cualquier parte del mundo. Camp Study en CETUR de PES, Instituto en Perú. Y la carrera de Gastronomía. Soy ecuatoriana y decidí estudiar en CETUR Perú la carrera de Gastronomía, por ser la cocina para una reconocida en todo el mundo. Sé que mi formación en CETUR Perú me garantiza el triunfo a nivel mundial, ya que estoy preparada para desempeñarme en todo lo referente a la restauración. CETUR Perú ha firmado convenios internacionales para prácticas preprofesionales con entidades internacionales. CETUR Perú es promotor de grandes eventos gastronómicos y congresos de talla nacional e internacional. Mi nombre es Cate Vega, soy directora del CETUR Perú y los invito a todos ustedes para que puedan venir y formar parte de esta gran familia y desarrollen todas sus habilidades y destrezas y desarrollen sobre todo su pasión, que es el turismo, la hotelería y gastronomía. Carreras altamente garantizadas con trabajos. Están sean todos ustedes bienvenidos y los esperamos.